¡Suscríbete al canal! Así que si no entendisteis el vídeo anterior os recomiendo que os quedéis porque voy a explicarlo mucho mejor A ver, ahora estoy en el momento en que he terminado el perro y todo el mundo lo que hace es darle a empezar otra ronda Pero no, no hay que darle a empezar otra ronda sino a darle a mira tu pedido Ahí lo tenemos, ahí está mi pedido y por tanto no se ha vuelto a crear el nuevo perro No se ha vuelto a crear el nuevo perro, tampoco estoy tapando aquí la dirección de mi casa Y esto es lo más importante que tenéis que hacer Y una vez que estamos aquí, en el momento que no tenemos perrito, o sea, no podemos jugar Si yo le doy aquí a Cachorro Feliz Vamos a esperar que cargue Si yo le doy lo que me sale es para elegir el regalo, pero no No vamos a elegir regalos, nos vamos a ir para atrás porque lo que queremos hacer es el truco, ¿vale? El truco Me dijisteis que intentara explicarlo con casos reales o con casos ficticios, pero bueno, voy a hacer un caso real Yo dije que los lunes cambio tres ayudas, los martes cambio otras tres, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, hoy tenemos que cambiar tres ayudas ¿Cómo se hace para cambiar las tres ayudas de 300 que se van a convertir en 1100, ¿vale? Os pongo un ejemplo, hoy es... si no me equivoco, si mira, hoy es... Hoy es jueves Hoy es jueves, ¿vale? Y voy a crear el perro el domingo, ¿vale? Entonces, hoy es jueves, vamos a dar tres ayudas Tres ayudas de 300, vamos a dar una, dos y tres Van a ser de 300 cada una ¿Cuáles son las ayudas? Pues mirad, las tengo aquí apuntadas porque es que si no, no me voy a acordar ¿Cómo hago esto de hacer las ayudas de 300 y que se conviertan luego en 1100, ¿vale? Pues mirad, nos vamos al buscador, a la lupa Y arriba del todo ponemos las ayudas como si fueran las de 50 de siempre Vamos a ponerla... Ahí, porque tengo el ventilador para que no se vuele Mirad, pues vamos a poner aquí Y2CH02YSX Le damos a buscar Y automáticamente nos sale el nombre de la persona que vamos a ayudar Y aceptar la invitación Le damos a aceptar la invitación Nos sale el primer paso Nos llega al segundo paso ahora Vamos a esperar Al segundo paso Y cuando llega aquí al segundo paso En vez de elegir regalo, lo que hacemos es darle para atrás Y así esta ayuda estaría ok Segunda ayuda Hacemos lo mismo Metemos el código Es UCI0V4 Es otra persona Aquí está el premio que esa persona ha elegido Y le damos a aceptar la invitación Está aquí en el primero Esperamos que llegue al segundo paso Lo esperamos aquí Y una vez que está aquí para elegir regalo No aceptamos regalos Y le damos para atrás La segunda ayuda estaría ok Hacemos el caso de la tercera 7 M A N G 7 Lo mismo El nombre de la persona Su regalo elegido Y le damos a aceptar Esperamos a que llegue al segundo paso Y como he dicho antes No elegimos regalos Y le damos para atrás Ya estaría en la página principal Estas tres ayudas estarían ok ¿Vale? Y ahora imaginaros que esta es María María Pepe Y Juan ¿Vale? Imaginaros esos tres nombres Entonces yo le escribiría a María Y le diría Mira María Te he dado mi ayuda de 300 Con el nombre El Mío Ya sabéis que el mundo El Mío Mi nombre es el mundo del Nailar Así que reducidamente Sería así Es el nombre con el que aparece En el cachorro feliz cuando ayudo Con la primera letra Y la última de mi nombre Y le diría Mira María Te he dado una ayuda de 300 Y cuando yo elija regalo Cuando yo Elija regalo El domingo Esta ayuda de 300 Se va a convertir En 1100 Y mucha gente me ha preguntado En el otro comentario En el otro vídeo Oye Y mientras que estoy dando las ayudas de esto ¿Cómo juego? Es que no se juega Todos los días Lo que repetimos es esto Todos los días Yo todos los días Doy tres ayudas Y ya está No hago más nada Tres ayudas Cuando yo el domingo Abro el perro Para llegar a las 1100 Tengo que elegir regalo Y alimentar al perro Alimentar al perro Tres veces Cuando yo hago esto Y hago esto La ayuda El domingo Se convierte en 1100 Entonces yo el domingo Le escribo a María A Pepe Y a Juan Y le digo Oye María Que tu ayuda de 1100 Ya ha llegado Entonces me tienes que dar A cambio Tres ayudas Perdón Cuatro ayudas De 300 Y ella me da Yo le doy mi código El código Aún no lo tengo No lo tengo Se lo doy el domingo El domingo Cuando haya creado El perrito Yo ya tengo Mi nuevo código Entonces yo le escribo A María Y le digo Oye María Este es mi nuevo código Pues aquí lo tienes Para que me puedas Devolver las ayudas Las cuatro ayudas De 300 Así que esta es La forma que yo Hago ahora El perrito Como no tengo Otros dispositivos Con los que dar ayuda Juego con este Juego solo con este Solo tengo un perrito Solo tengo un dispositivo Pero entro en Telegram Lo que os dije Por si no habéis visto El anterior vídeo Os lo dejo aquí abajo Para que lo veáis Pero bueno Os lo recuerdo Entro en Telegram Busco gente que quiera Ayudas de 1100 Y las cambio Las de 1100 Por 4 de 300 Y así es como hago el perro Porque así Cuando yo el domingo Abro el perro Que es real Que este domingo Voy a abrir el perro Tendría todas las ayudas De haber cambiado Toda la semana Espero que ahora Ya sí que se haya entendido Si no se ha entendido Abajo en los comentarios Me lo podéis escribir Que intentaré escribirlo O intentaré comentaros La duda que tengáis Pero creo que ahora sí Que se ha entendido Lo he intentado hacer Lo más Lo más presencial posible O sea Es que esto es lo que hago Solamente hago eso O sea Solo doy ayudas De 300 Ya está Bueno y una vez dicho todo Vamos con los ambos Pero antes El vídeo De cómo me lo conseguí Este es el final De mi perro Número 12 Así que nada Me pongo a alimentarlo Me pongo a alimentarlo Sigo, 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 sigo Lo recojo Lo recojo Lo voy a recoger Y sí Lo consigo Lo consigo Bueno ya lo tenemos Así que nada Le vamos a reclamar Y listo Ya lo tenemos Bueno y una vez que la habéis visto Pues nada Os cuento que lo que me pillé Fue esta estantería de aquí Aquí se ve el dibujo Bueno son las instrucciones Que aparecen en la caja Y por el otro lado Se ve mejor Esta vez no voy a hacer El montaje Porque ahora mismo No la voy a montar Pero bueno Os cuento de que son de 5 plantas 1, 2, 3, 4 y 5 Y la vía creo que eran de 3 y de 2 Y esta era la que tenía la parte de abajo más grande Y la parte de abajo más pequeñita Tiene una rueda abajo Y por si alguien tiene curiosidad Que es lo que a mí me daba curiosidad Mirad Aquí está también el libro de instrucciones Bueno el libro de instrucciones La hoja de instrucciones Y lo que me daba mi curiosidad Era saber De qué calidad era esto Imitar Es metal No es plástico Porque yo estaba con la duda De si era plástico O era metal Es metal Un metal muy finito ¿Vale? Y la parte de las esquineras A ver La parte de La parte de las esquineras Si que son de De plástico ¿Vale? Pero todo lo demás Viene en plan En plan de metal Y yo creo que tiene que tener Bastante aguante Porque cuando yo hice el pedido Vi que en estas paldas de aquí En las fotos Tienen puesta la típica Thermomy Y la Thermomy pesa un montón Entonces Pues yo pienso que tiene que ir muy bien De todas formas Es que no la voy a montar ahora mismo Voy a guardarlo En unos días Y por eso no hago el montaje Como siempre hago Pero bueno La verdad es que está muy chula Y me parece la calidad mejor Que el carrito Que os enseñé Porque el carrito Si que era los palos de plástico Y este si que es de metal Bueno Y ahora vamos con el Ambossing de mi perro Número 13 Que por cierto Estoy buscando el vídeo Para ponerlo al final Pero no lo encuentro Si lo encuentro Lo que hago Es que lo pongo Después de esto Y si no Pues lo que voy a hacer Es enseñaros el producto Que ya lo he sacado de la caja Para que me resulte Más fácil grabarlo Pero me da mucho coraje Porque me gusta subir El vídeo El final del vídeo Para que veáis Que es verdad Que es verdad Que me lo he conseguido A través del perro Y no es que lo he comprado Pero bueno Voy a intentar buscarlo otra vez Y si eso Pues lo que he dicho Os lo subo Así que si lo habéis visto Es porque lo he subido Y lo he podido encontrar Y finalmente encontré El vídeo perdido Así que nada Aquí tenéis el final De mi perrito Así que nada Aquí estáis viendo Como le estoy dando Los últimos pienso Le doy a recoger Y si Lo consigo Lo consigo Así que nada Le damos a reclamar Y ya sabéis Que el pedido Se hace automáticamente Solo Pero bueno Deciros que lo que me pillé Fue un escurridor Hay mogollón De escurridores En el perro Pero mogollón Y al final decidí Pedir uno He pedido este Que tiene base Tiene aquí Un soporte Para ponerlo Estropajo las cosas Tiene una segunda planta Y aquí se ponen Los vasos Así que nada Os voy a enseñar Lo mismo No lo voy a montar Pero para que veáis Lo grande que es Mirar O sea Mirar lo grande que es Luego viene Esta es La parte de abajo Para que escurran Y caiga el agua Y lo guay Es que tiene esto Para poder abrir el tapón Y que salga el agua O sea Que esto sería aquí Esto sería aquí Montado en lo alto Luego Esto Que es para lo de los estropajos Se mete en un ladito Y aquí vienen Esto es para las piezas Y aquí viene Lo de Lo de los vasos Aquí están los enganches Hay uno Bueno Ahí están varios Y esto sería Que lo desmontaría Y lo pondría Lo mismo No lo voy a montar Ahora Porque esto lo quiero Para más adelante Entonces lo voy a tener guardado Y por eso no lo monto ahora Y por eso no os lo enseño Así que Pero bueno Os lo quería enseñar Porque la verdad es que La calidad me ha gustado mucho Todo es metálico Todo, todo, todo Esto sí que es de plástico El cubito Y la parte de abajo Es de plástico Mirar En el sonido se escucha Pero lo demás La verdad es que está genial Me ha parecido Súper grande Súper amplio Y la calidad me ha parecido Muy buena De hecho Este producto Me ha gustado mucho más La calidad Que la anterior Que os he enseñado En este vídeo Así que nada Esto es lo que quería enseñar Por hoy Espero que os haya gustado Espero que Si os haya enterado Esta vez Del tema de la ayuda Porque lo he intentado Explicar lo mejor Que lo sé Si tenéis alguna duda Lo que siempre os digo Abajo en los comentarios Me podéis escribir Todo lo que queráis Que ya sabéis Que siempre os respondo Todo Y dicho esto Pues nada Lo que siempre 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 os digo Que si os ha gustado el vídeo Que le deis a me gusta Que comentéis Como he dicho antes Que no olvidéis Suscribiros a mi canal Y que si además De suscribiros Le dais a la campanita Youtube os va a avisar De cuando subo un nuevo vídeo Porque tengo pendiente Subir varios vídeos Varios shorts Así que nada Si queréis que os avise Dale a la campanita Para que Youtube Os avise de cuando Subo un nuevo vídeo Y nos vemos Un prontito Un prontito En el próximo vídeo ¿Vale? Venga hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!